¡Hola! ¿Qué tal cimarrones? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Sensor UAVC. Así es, sean bienvenidos. Y como ustedes ya lo saben, y por eso están aquí acompañándonos el día de hoy, este programa trata temas, uff, bastante interesantes. ¿Me quieres ayudar a decir por qué ahora? Claro que sí, Daniela. Pues el día de hoy estaremos hablando del Día Mundial del Ingeniero y también de la Facultad de Ingeniería aquí en UAVC. Pero no crean que eso es todo. También estaremos hablando sobre el voto de la mujer en nuestro país. ¿Ustedes saben cuándo fue el primer voto de la mujer? ¿No? Pues quédense con nosotros. Iniciamos con Sensor UAVC. El ciclo escolar ha terminado y con ello las vacaciones de verano han comenzado. Seguramente has pensado en realizar actividades con tu familia o amigos o hacer algo en específico. Como estudiante, tienes muy presente que te debes de preparar para el siguiente ciclo escolar. Pero entonces, ¿cómo podrías aprovechar estas vacaciones para que te ayuden en las siguientes clases? Bueno, en este video te daremos algunas recomendaciones y consejos que seguramente te podrán ayudar a tener más en claro qué puedes hacer. Acompáñame y te lo contamos. Comencemos con reflexionar acerca de los resultados de los cursos que acaban de terminar. Siempre es bueno analizar cómo te ha ido, en qué materias tuviste dificultades y en cuáles no. De esta forma podrás prepararte mejor para las siguientes materias y si tienen relación con las anteriores, aún mejor. Por lo que podrás planificar mejores estrategias de estudio antes de las clases o durante. Como mencionamos, es bueno prepararse. Entonces, algo que te recomendamos es revisar la siguiente carga académica para conocer sobre las materias que tomarás, en qué horario las tendrás o incluso qué maestros las impartirán. Esto te ayudará y te hará sentir más confianza cuando inicie el siguiente ciclo. Como estudiante universitario, se requiere cumplir con créditos optativos y obligatorios en UABC. En algunas ocasiones, los estudiantes se topan con que no cuentan con los suficientes créditos. Y al no tener esto en cuenta, requieren hacer un semestre extra y postergar su graduación. UABC da la oportunidad de realizar intersemestrales en vacaciones, en los que los cursos son más intensivos, pero se concretan en un mes. Así, los estudiantes incluso tienen la oportunidad de adelantar materias para disminuir su carga académica. Todo lo mencionado ha sido con un objetivo escolar, pero es obvio que durante las vacaciones de verano, los estudiantes mayormente quieren descansar, distraerse de la escuela y divertirse, por lo que un descanso u ocio familiar es de lo más recomendado, ya que esto ayudará con el estrés que posiblemente se generó durante todo el ciclo escolar. Los estudiantes se verán beneficiados y aliviados, por lo que regresarán a clases con más entusiasmo y con la mente más despejada. Incluso, todo esto se puede complementar con lo antes mencionado. Entonces, podrían crear horarios o marcar días en los que se enfocan en cosas de la escuela, de esta forma aprovechando en gran medida las vacaciones. A excepción de los cursos intersemestrales, estas recomendaciones son actividades bastante simples, pero que favorecen demasiado a los estudiantes en sus hábitos estudiantiles, favoreciendo mucho tu aprendizaje. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. Seguimos con... Sensor UABC. El día primero de julio es el Día Internacional del Ingeniero. Esto ya que este mismo día, pero en el año 73, se realizaron los primeros planes de estudio para las escuelas de ingeniería en el continente americano. En UABC Campus Mexicali se encuentra la Facultad de Ingeniería, por sus siglas F y M, en donde se ofertan 11 programas educativos actualmente, entre ellos Ingeniero en Computación, Ingeniero en Electrónica, Ingeniero Mecánico e Ingeniero Eléctrico, entre muchos más. Como siempre, UABC está un paso por delante, ya que en la Facultad de Ingeniería se encuentran varios docentes e investigadores que están especializadas en esta rama. Además, estas personas ayudan y aportan a la sociedad con sus conocimientos. La F y M es consciente de la importancia del desarrollo integral en el estudiante universitario. Continuamente se organizan conferencias y talleres que fomentan el desarrollo y el interés por la ciencia. Se impulsa la participación de los estudiantes en concursos de innovación y desarrollo tecnológico que les permiten aplicar e incrementar su creatividad y su espíritu emprendedor. Continúa con... ¡Sensor UABC! Hola Cimarrones, mi nombre es Beatriz Silva y me da mucho gusto saludarte. Como sabes, el ciclo escolar terminó, pero en muy poco tiempo inicia un nuevo ciclo escolar y Nuevo Cimarrones se unen a la máxima casa de estudios de Baja California. Es por ello que esta cápsula es especialmente para ti, Nuevo Cimarron, que estás a punto de iniciar una de las etapas más importantes de tu vida. Y sé que iniciar la universidad puede dar muchísimo miedo y ponerte los nervios de punta. Pero no te preocupes, que aquí te traigo algunas recomendaciones que te ayudarán a que tu inicio escolar sea un éxito y no mueras en el intento. Así que acompáñame a ver esta cápsula, que sé que te ayudará muchísimo. En el día uno, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿dónde está mi facultad? Y aún más importante, ¿dónde está mi salón? Pero no te preocupes, en varios puntos de la universidad se encuentran mapas, los cuales te indican dónde se encuentra cada facultad dentro del campo. Pero para que no te pierdas buscando los mapas, en la entrada principal de la universidad por donde se encuentra el logo, está un mapa y con este puedes guiarlo. Ya en tu facultad será más fácil localizar tu grupo, pero si tienes problemas con ello, no dudes en preguntarle a alguien más para que pueda ayudarte. Trae siempre contigo tu credencial universitaria. Es muy importante que no lo olvides, porque aparte del descuento escolar en el transporte público, siempre es bueno traerla a la mano para cualquier cosa que se necesite. Memoriza bien tu matrícula. La matrícula es tu número de estudiante y es muy importante para muchas cosas. La necesitarás para todo, así como también tu correo institucional, el cual lo crearás con ayuda de tus docentes. Siempre debes estar al pendiente de tu correo institucional, ya que por este medio se recibe información importante acerca de la universidad. Identifica quién es tu tutor. Tu tutor será quien podrá guiarte durante toda tu carrera universitaria. Ellos tienen la obligación de apoyarte y darte la información que necesites acerca de tu planeación y desarrollo académico y profesional. Cualquier duda que tengas, no dudes en acudir a ellos, porque para eso están. Descarga la aplicación Alumnos UABC. Esta te ayudará muchísimo. Solo debes acceder con tu mismo correo institucional. Esta app tiene diferentes funciones, en las cuales puedes ver tu horario, tu boleta de calificaciones y el cardex. El cardex es donde podrás encontrar tu historial académico, de materias y calificaciones, y tener un control de tus créditos. Tus clases. Las clases son muy importantes. No te tomes a la ligera ninguna materia y siempre que tengas dudas sobre algún tema, pregunta a tus maestros. Recuerda que no hay preguntas tontas. Los maestros están para enseñar y explicarte todo aquello que no entiendas. Acreditación del segundo idioma. Para algunos fácil, para otros no tanto. En todas las especialidades te piden la acreditación del segundo idioma. Investiga bien cuál es el nivel que tu carrera te pide para poder acreditarlo, ya que es necesaria su acreditación para poder graduarte. Es un requisito. Así que te recomiendo que no lo dejes al final. Trata de liberarlo en tu primero o segundo semestre, para que puedas estar libre de ese pendiente y tener tiempo para concentrarte en otras cosas. Créeme que si lo acreditas lo más pronto posible, no te arrepentirás y será de las mejores decisiones que habrás tomado. El servicio social. Es muy importante que liberes tu servicio social primera etapa. Y sé que probablemente sea algo súper aburrido, pero entre más rápido lo liberes, mucho mejor para ti. Estas son solo algunas de las recomendaciones que tengo para ti, que espero puedan ayudarte. Me despido de ustedes, no sin antes desearles el mejor de los éxitos en esta nueva etapa y darle la mejor y más cálida bienvenida al nuevo Cimarron. Pues todos tus compañeros estamos muy emocionados por tu ingreso. Nos vemos en la próxima. Continuamos con Censor UABC. Ahora bien, si tú no sabías cuándo fue la primera vez que una mujer mexicana pudo ejercer su voto, déjame te platico que fue un 3 de julio de 1953, cuando por primera vez la mujer mexicana votó. Y desafortunadamente fuimos el último país en Latinoamérica en obtenerlo. Las mujeres en este país pudieron votar después de una gran larga lucha. Ahora, aparte de que ya pueden votar, pueden formar parte de las elecciones. Como dato interesante, te digo que las mujeres mexicanas hoy en día son quienes definen básicamente las elecciones por ser la mayoría en la lista nominal. Continúa con... ¡Censor UABC! ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos García. Como muchos saben, el verano ya llegó. Y con ello llegaron los días de inmenso calor. Quizás a algunos les guste, quizás a otras personas no. Es por eso que el día de hoy traigo unos pequeños tips de cuidados que debemos tener en esta temporada de calor. Quédate y disfruta conmigo esta pequeña cápsula que estoy seguro que te encantará. Número 1. Bebe agua o líquidos con frecuencia. Recuerda que mantenerse hidratado en esta temporada de calor es demasiado importante. Número 2. No abuses de bebidas con cafeína, alcohol o grandes cantidades de azúcar, porque te pueden hacer perder más líquido corporal. Número 3. Preste especial atención a bebés, niños, ancianos o personas con enfermedades que puedan agravar con el calor y la deshidratación. Número 4. Permanece en lugares frescos o a la sombra. Refrescate cada vez que sea necesario y vas a ver que te sentirás mucho mejor. Número 5. Reduce la actividad física y evita la práctica de deportes al aire libre, ya sea durante las horas más calurosas, es decir, entre las 12 del mediodía a las 17 horas. Número 6. Usa ropa ligera, holgada y que se deje transpirar. Te sentirás mucho mejor y más fresco. Número 7. No dejes nunca a ningún ser vivo dentro de un carro, ya que esto puede llegar a ser demasiado peligroso. Número 8. Consulta a tu médico o doctor de confianza ante síntomas que se prolonguen más de una hora. Número 9. Si tomas algún tipo de medicamento, manténlo en un lugar fresco, ya que el calor puede alterar su composición y sus efectos. Número 10. Usa bloqueador solar. Recuerda que usar el bloqueador solar es importante para prevenir enfermedades contra la piel. Así que, antes de salir de tu casa, no olvides ponértelo. Espero que sus pequeños tips les hayan sido de ayuda y puedan ponerlos en práctica en su día a día esta temporada de calor. Recuerden, mi nombre es Carlos García. Cuídense mucho. No olviden tomar mucha agua. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Nori Carpinteiro. Soy docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y trabajo en la Licenciatura de Asesoría Psicopedagógica. Mi formación profesional es psicóloga y tengo una especialidad en terapia familiar. Bueno, el sentido de pertenencia hace referencia a la motivación que tenemos los seres humanos a afiliarnos a grupos en los cuales nos sentimos apoyados, en los cuales sentimos afecto y en los cuales compartimos objetivos en común. También lo importante del sentido de pertenencia es que la persona está en disposición de retribuir al grupo ese afecto, ese apoyo y ese sentido compartido de un objetivo en común. Por poner un ejemplo, tú puedes tener un interés con un grupo que disfruta de Harry Potter. Entonces, estás compartiendo un interés en común. Y al afiliarte a ese grupo, encuentras un sentido de comunidad, en donde empiezas de repente a apoyar a algún miembro del club que está en una situación de necesidad o si tú te enfermas, alguien del grupo te apoya, por ejemplo, llevándote sopa, ¿no? Porque te sientes mal. Entonces, el sentido de pertenencia trasciende a Harry Potter y se convierte en un sentido de comunidad, ¿no? En el caso de nosotros, como universitarios, algunos de ustedes vienen aquí a estudiar, otros venimos a trabajar. Y el sentido de pertenencia que encontramos o de identidad cimarrona que construimos ve en función de qué tanto se satisface esa necesidad de afiliación y qué tanto nosotros podemos también retribuir a nuestra casa de estudios, ¿no? De distintas maneras, como estudiantes o como docentes. Bueno, en el sentido de que me importa el logro académico de los estudiantes que están conmigo en una asignatura o en un grupo de trabajo, lo considero importante, ¿no? En el sentido de que la emoción y la cognición van de la mano y es difícil que un alumno que no se siente incluido o aceptado esté en las condiciones necesarias para aprender. Entonces, en ese sentido será importante. Bueno, eso tendríamos que preguntárselo a cada quien, ¿no? Quizá cada quien podría darte una respuesta distinta, pero en términos generales, alguien que no se siente parte de un grupo será porque quizá no comparte las convicciones, los objetivos de trabajo, las normas o los valores del grupo como tal, ¿no? Desde la psicología se sabe y se han realizado muchas investigaciones donde se sabe que las personas que no logran un sentido de conexión social por diferentes causas, tienden a experimentar emociones o síntomas más severos, ¿no? De depresión, de ansiedad social, de soledad. Entonces, cada quien tiene una necesidad de conexión social diferente, ¿no? Unos más, otros menos. Pero sí, si esa necesidad no es satisfecha, puede tener un costo importante en nuestra salud mental, ¿no? Si tú no sientes identificación con el grupo en el cual estás inscrito, quizá tiene que ver por qué no compartes, ¿no? Esos objetivos en común o esas normas y valores, ¿no? Bueno, de entrada creando espacios de aprendizaje donde los alumnos se sientan en libertad de expresarse, ¿no? Para mí siempre es como muy importante esto de que todos tienen algo importante que decir y crear espacios de aprendizaje donde puedan expresarse, ¿no? Cómodamente y libremente en primera instancia. Otra cosa muy importante es ser un docente que está presente, ¿no? Es decir, ser un docente que llega a sus clases. Ser un docente que, como líder del grupo, sus estudiantes o los alumnos que están a su cargo saben que pueden contar con la constancia de ese docente, ¿no? Porque esa presencia le da continuidad a la meta de trabajo que se establece al inicio, ¿no? Otra cuestión importante también es estar en comunicación constante. Es decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho ir revisando qué tanto se van cumpliendo los objetivos de la materia a lo largo del curso, si vamos necesitando hacer algunas adaptaciones al plan de clase, qué actividades les están gustando, qué actividades, ¿no? Y generalmente puedo ser flexible para hacer las modificaciones con base en lo que los alumnos necesitan, ¿no? Entonces esto los hace sentirse escuchados, los hace sentirse tomados en cuenta y todo esto contribuye al sentido de pertenencia y de cohesión del grupo como tal, ¿no? Al menos en la asignatura que está a mi cargo. Otra cosa importante es también siempre estar abierta a la retroalimentación, ¿no? Yo siempre les digo, díganme, díganme las cosas y esto les hace sentirse que su voz cuenta, ¿no? Que es importante y que son parte de él. Bueno, yo creo que el valor del respeto y la tolerancia son indispensables para que exista el sentido de pertenencia en cualquier grupo de trabajo, ¿no? No necesariamente me tiene que gustar o tengo que estar de acuerdo con tu forma de pensar, pero mientras el respeto y la tolerancia sean valores ejercidos en un grupo de trabajo, eso es algo importante, ¿no? Pero yo creo que mi recomendación iría un poquito más orientada como tal a la persona que no se siente aceptada, ¿no? En el sentido de que la dinámica que ocurre con un grupo generalmente es un reflejo de lo que ocurre en tus dinámicas con otros grupos en tu vida, ¿no? Entonces, si tú no te estás sintiendo aceptado, yo te invitaría a revisar quizá hay aspectos de tu singularidad que no has integrado o aspectos de tu singularidad que no has aceptado y si no empiezas por ti y si no te aceptas tú mismo, es muy difícil que percibas que los demás te aceptan, ¿no? Entonces, creo que esa es una labor muy personal, no está a cargo de nadie que tú te sientas aceptado, creo que esa es una labor muy personal y mi invitación sería más orientada a la persona que está experimentando esa sensación. Y recuerda, el sentido de pertenencia es muy importante y esto ha sido todo por hoy, pero no olvides seguirnos en Facebook como la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, así como comprender y empatizar, pero sobre todo sensibilizarte. Hasta la próxima. ¡Ey! Bienvenidos a la sección Actívate. El día de hoy explicaremos la importancia de la salud física. Yo soy Misael López y te agradezco por acompañarnos un día más en tu sección Actívate. La salud física consiste en el bienestar del cuerpo y el óptimo funcionamiento del organismo de los individuos, es decir, es una condición general de las personas que se encuentran en buen estado físico, mental, emocional y que no padecen ningún tipo de enfermedad. En ella pueden influir los siguientes factores, estilo de vida, dieta, nivel de actividad física y hábitos. Biología humana, la genética y las características fisiológicas de una persona facilitan o dificultan una salud física óptima. Ambiente. Se trata de nuestro entorno y la exposición a factores como la luz solar o a las sustancias tóxicas. Prestaciones de asistencia sanitaria. Una asistencia sanitaria adecuada puede facilitar la prevención, la detección y el tratamiento de enfermedades. La expresión actividad física no se debería confundir con el ejercicio. El ejercicio es una subcategoría de actividad física que se planea, se estructura y es repetitiva. Tiene como objetivo mejorar o mantener uno o más componentes del estado físico. Además del ejercicio, cualquier otra actividad física realizada en el tiempo de ocio para desplazarse de un lugar a otro como parte del trabajo, también es beneficioso para la salud. La actividad física, tanto moderada como intensa, es beneficiosa siempre y cuando tenga sus respectivos tiempos de descanso. La salud física es fundamental para el bienestar general. ¿Pero por qué? La actividad física constante puede aliviar el estrés, la ansiedad, la depresión y el enfado. ¿Conoces esa buena sensación después de haber hecho una actividad física? Te apuesto que sí. La mayoría de las personas se sienten mejor con el tiempo, cuando la actividad física se convierte en una parte regular de sus vidas. Sin actividad regular, el cuerpo pierde lentamente su fuerza, resistencia y capacidad para funcionar correctamente. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar mi salud física? Aquí te dejo algunas recomendaciones importantes que debes de seguir para mantener un buen estado de salud física. Descansa y duerme lo suficiente, ya que tu cuerpo necesita reposo para recuperar las energías que has perdido durante el día. Reduce el consumo de comida basura. Este tipo de alimentos aportan grasas poco saludables para nuestro organismo. En su lugar, te recomendamos consumir más frutas y verduras. También recuerda beber mucha agua, porque el agua hidrata, purifica y elimina toxinas, mejorando así el funcionamiento de los órganos, el estado de la piel y el cabello. Por último, pero no menos importante, recuerda tener una estabilidad y armonía emocional, ya que está demostrado que la salud emocional puede afectar a tu salud física en gran medida. Eso ha sido todo por la cápsula de hoy. Te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y además recuerda, mantente siempre activado. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hola, mi nombre es Celeste Rivera y el día de hoy hablaremos sobre qué es el orden y cómo afecta a nuestro desarrollo diario, sus beneficios y algunos consejos. El orden se define como el colocar las cosas en el lugar que les corresponde y el tener buena disposición de nuestras pertenencias. Podemos relacionarlo con la disciplina. El orden nos puede dar cierta tranquilidad, confianza y seguridad en lo que hagamos. Nos ayuda a evitar que se presenten situaciones desagradables en nuestro día a día. En otras palabras, puede ayudarnos a ser más felices. Con tener orden, no solo nos referimos a tenerle un lugar a cada cosa, sino que todo lo que hagamos debe tener una coherencia. Pongamos de ejemplo, ¿qué significa llevar un orden en la escuela? Esto implicaría el tener nuestras herramientas de estudio encima de la mesa de forma ordenada. No tener comida en nuestro espacio de estudio. Empezar y terminar las tareas. Nos llegamos a frustrar al no llevar ninguna tarea terminada. Es mejor que si vamos a empezar una actividad, no distraernos con nada más hasta terminar. Podemos empezar a ser más ordenados con una buena limpieza. Mantener nuestros materiales de manera ordenada. Eliminar todo lo que no sea necesario. Dedicar 10 minutos al día a recoger y limpiar nuestra mesa de estudio. Y muy importante, terminar las tareas que empieces. Algunos de sus beneficios son los siguientes. Aumenta la productividad. Al tener un orden, como resultado, seremos más productivos, ya que no perderemos tiempo en buscar cosas y no nos distraeremos. Aumenta la motivación. Si le damos un orden a nuestras cosas y a nuestro desarrollo, lograremos un gran aporte de energía. Reduce el estrés y la ansiedad. Recordando que el tener orden no solo significa ordenar las cosas, sino de la realización de actividades y tareas, estaremos más tranquilos con nuestro trabajo hecho y sin ningún pendiente. Esto fue todo por la cápsula del día de hoy. Espero que haya sido de agrado el tema y el video y nos vemos en una próxima cápsula. Pues ha llegado la hora de despedirnos. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en nuestro nuevo capítulo de Censor UABC. Recuerda que cada semana trabajamos para traerte contenido interesante, así que no te puedes perder el próximo episodio. No olvides que puedes sintonizarnos todos los domingos a la una y media de la tarde por Sintesis TV. Y si te perdiste el episodio, puedes ver la repetición todos los miércoles a las 11 de la mañana por el mismo canal. Recuerda que también tenemos redes sociales. Nos puedes encontrar tanto en Instagram como en Facebook como en Censor UABC. Y si te perdiste algún episodio de la temporada pasada, también tenemos canal de YouTube con el mismo nombre, Censor UABC. Esto fue... Censor UABC. Detectando el quehacer universitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!